Micro de salud, las parejas y la región. Sí, golpe de calor, qué tema, ¿no? Así como la gente lo conoce, básicamente es eso, es el exceso de calor que el cuerpo siente en esta época del año que viene brava, los veranitos están cada vez más intensos, ¿sí? Y la recomendación fundamental que hacemos es que, a ver, tratar de evitar los horarios, ¿no? Esto para la gente que tiene que salir a hacer trámites, mandados, ¿no es cierto? Tratar de evitar las horas del mediodía, que es cuando la temperatura realmente se incrementa bastante, ¿sí? Más que nada los jubilados, cuando tienen que ir a cobrar, pagar sus impuestos. Hoy tuve que ir al banco también a atender a una abuelita que le bajó la presión, pero claro, si te das una vuelta, ves que los cajeros son cola de media cuadra. Hoy era así, un día típico en esta época del año. Sobre todo. Y claro, el calor intenso hace que la gente le baje la presión y se desmayan. Y el tema es que el desmayo más de una vez termina en alguna consecuencia de un golpe, un traumatismo importante, ¿no es cierto? Por suerte, esta señora, nada, la alcanzaron a agarrar y no se golpeó la cabeza, no pasó más de un desmayo. Pero la recomendación fundamental que yo siempre le hago a los pacientes es, salga con una botellita de agua en la cartera. Y mientras está haciendo sus trámites, va bien y que se vaya hidratando continuamente, continuamente. Hay que tener en cuenta que los adultos mayores no sienten deseo de tomar agua, lo cual no significa que no lo necesiten. Entonces es fundamental que haya alguien que les esté incentivando continuamente en que tome líquido durante todo el día. Igual las edades extremas esto pasa con los niños y con los adultos, porque se deshidratan muchísimo más rápido que la gente de edad media. Entonces básicamente es eso, es hidratarse mucho y evitar los horarios picos donde el sol es intenso. También para los niños ese detalle. Fundamentalmente los niños que quieren ir a la pileta. Ahora con la pileta... ¿Qué horario hay que evitar, doctora? Y mira, entre las 11 y las 3 de la tarde, esos horarios seguro que no. Por ahí que si van a la pileta a la mañana hasta las 10, 10 y media, es un buen sol. A partir de las 11 ya se hace más intenso. Y en lo posible que arranquen la pileta a la tarde después de las 4 de la tarde, sería lo ideal. Eso sí, para los niñitos, fundamentalmente. Un sol dañino que puede causar también exponerse mucho quemaduras en la piel. Sí, quemaduras, se ven muchas quemaduras de piel en la guardia, en donde levantan temperatura. Después les agarra también cuadros como si fueran de gastroenteritis también, pero es por el golpe de calor. Les baja la presión, les viene descompostura de intestino. Pero todo tiene que ver con esto, el sol. El sol, fundamentalmente. Así que atender a las recomendaciones y a cuidarse, digamos. Sí, a cuidarse y a prevenir, porque esto es lo importante, que esto es prevenible. O sea, si realmente tenemos estas medidas que recomendamos, no necesitan terminar acá el día en el hospital. Auspicio, Diputado Provincial Miguel Solís.